¿Qué es lo que permite a las unidades en algún momento regresar al país? Vemos que es necesario integrar dos áreas para fomentar este mayor uso productivo de las remesas. Por un lado el tema de desarrollo productivo y por otro lado la inclusión financiera. Estos montos, si bien ya en el agregado suenan mucho, hablábamos de cifras cercanas al millón de dólares de potencial de inversión, a mil millones de dólares de potencial de inversión, cada familia lo que recibe es en torno a 100, 200 dólares. Si se toman esos días 20 dólares son montos relativamente pequeños. Entonces creo que estamos proponiendo primero que tiene que haber asociatividad. Se tienen que crear grupos de receptores de remesas que se unan con grupos de inmigrantes y estos se apalanquen en el sector financiero. Es decir, de qué manera este dinero que están recibiendo puede apalancarse en el sector financiero para que entonces ya se junta el dinero de varios receptores de remesas, de varios grupos de inmigrantes que junto con el sector financiero puede ir enfocado a proyectos de desarrollo productivo. ¿Qué hablamos de proyectos de desarrollo productivo? Cuestiones de certificaciones, calidad, inversión en infraestructura, obviamente toda la parte de comunicaciones, de difusión, en el caso del turismo, de la gran oferta turística que se tiene no solamente en Antiguas sino en las comunidades aledañas. Entonces, ¿cómo financiar estos proyectos a partir del dinero que se recibe en la remesa? No estamos hablando de que solamente se use el dinero de la remesa sino que eso sea el punto de entrada para que junto con el sector financiero y junto con algún apoyo que pudiera venir del gobierno, es decir, un incentivo, que el gobierno diga por cada dólar que tú inviertas en el sector de remesas nosotros te podemos dar un dólar más. Y si ese dólar más viene aparte, unido a un dólar más del sector financiero, con créditos en condiciones atractivas para ellos, entonces se empieza a incrementar y ya no son esos 10, 20 dólares. Estamos hablando ya de montos que pueden llegar a proyectos de 10 mil, 15 mil dólares para arriba que empiezan a hacer ya un cambio. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Es decir, generar esos incentivos. Eso tiene que estar muy ligado con el tema de creación de capacidades. Al estar enfocado principalmente en comunidades rurales, tenemos que ver cómo trabajamos también con los sectores de remesas para ayudarles a identificar las iniciativas y llevarlos de la mano en la implementación de las minas porque aquí lo que queremos es lograr un cambio de largo plazo, un cambio sostenible, no algo que se acabe el proyecto y se acabe el cambio, sino lograr realmente un efecto de largo plazo en las comunidades, en los sectores.